Muy buenas, ¿se escuchan todos? ¿Se oye, se oye? Buenas noches. Buenas noches. ¿Se escucha? ¿Fuerte y claro? Sí, se escucha. Perfecto. Bueno, arrancamos la clase de esta noche. Tenemos por ahí una tarea, ¿verdad? Así que vamos, bueno, vamos a esperar un ratito que vengan los demás, mientras vamos a avanzar en el contenido que tenemos, ¿verdad? Que tenemos bastante contenido, si no me equivoco. Y vamos a hablar sobre el Brand Equity, ¿verdad? Ya habíamos hablado sobre posicionamiento en clases anteriores. Hablamos sobre branding, ¿sí? Básicamente, cómo es que se hace una marca, cómo se conforma una marca. Y esa, pues, esa era la tarea, ¿verdad? Sobre eso. Y vamos a ver ahora sobre Brand Equity y quiero ver qué más. Ya les digo, chicos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, este, como hablábamos hace clases anteriores, el Brand Equity, es decir, la traducción al español sería valor de marca, es el valor que tiene la marca para el consumidor desde el punto de vista de la capacidad para generar más ventas gracias a su notoriedad, ¿sí? Tenderían a comprar menos sus productos y servicios. En esencia, en la mente y el corazón del consumidor, ¿sí? Ese es básicamente el Brand Equity, el valor de marca. ¿Qué tanto pesa mi marca para mi consumidor? ¿Por qué es importante generar un Brand Equity? Porque, pues, obviamente, cuando yo tengo una percepción mejor de una marca, yo puedo tomar ciertas decisiones y no afecta tanto a la marca. Como, por ejemplo, ustedes se han fijado que la Coca-Cola ha estado subiendo precios en los últimos años. ¿Y usted cree que se ha vendido menos? No. No se vende menos. Es más, posiblemente se venda más ahora. ¿Sí? Porque han sacado la Coca-Cero que han bombardeado con eso. Coca-Cero, Coca-Cero, Coca-Cero. Y se ha estado vendiendo muy bien. Cosas que venían desde eso. Y eso es algo bien interesante. ¿Se acuerdan cuando vimos la parte de la segmentación donde mirábamos lo de la tendencia? ¿Sí? La tendencia de la salud, como les decía yo, es una tendencia a largo plazo. Y cada vez la gente está preocupando más por la salud. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Desde hace cuánto tanto la Pepsi como la Coca están apostándole a los productos light? Es decir, sin azúcar. Desde hace un montón. ¿Y por qué no lo descontinúan? Si usted de repente hace una comparación entre el normal y el sin azúcar. Como que la cosa durante muchos años ha estado... Pues como que no se vende mucho el concepto sin azúcar. Pero eso era cuestión de tiempo. ¿Por qué? Porque ahora, en esta época, ya la cosa está cambiando. Ya la tendencia va para arriba. ¿Sí? Entonces, es bien interesante porque inclusive hasta en las tiendas ya se está vendiendo la coca cero, el litro. ¿Sí? Cosas que meses atrás solo en supermercados se miraban. O ya no. O ya las tiendas algunas ya están vendiendo el litro de coca cero. ¿Por qué? Hay una tendencia a largo plazo. Y eso va a continuar. O sea, eso va a agarrar fuerza. ¿Sí? Los productos light, los productos sin azúcar van a empezar a agarrar fuerza. ¿Ok? Bueno, entonces, por ejemplo, si de repente viniera yo, hagamos una comparación entre dos marcas. La bicola y la coca cola. ¿Qué pasaría si la bicola comienza a subir precios? ¿Va a ser contraproducente para esa marca? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque no tiene el mismo peso que tiene la coca cola. No tiene el mismo valor de marca que tiene la coca cola. Entonces, posiblemente sí le puede afectar. Comienza a subir precios así como lo ha hecho la coca cola en los últimos años. Que le ha estado viniendo subiendo cinco, diez centavos. Especialmente ahí por diciembre, ¿verdad? Noviembre, diciembre comienza a subir los precios. Entonces, este... Y eso es algo bien interesante porque hay, hablando de brand equity, factores que ayudan a mi brand equity. Número uno, reconocimiento de marca. Número dos, la calidad diseñada. Y obviamente el social media, ¿verdad? Todo lo que es mediático. En la relación con los clientes es como el matrimonio, ¿verdad? Que uno espera que dure toda la vida. Aunque hay veces que no pasa eso, ¿verdad? Pero bueno. Nuestro trabajo es que el posicionamiento que estoy diseñando sea el equity en la mente del consumidor. Es un trabajo constante, mesa a mesa. Ahora bien, ¿cómo se desarrolla esto del brand equity? Bueno, número uno, todo empieza con el awareness. Es decir, por aquí está. Vamos a ver acá. El awareness. Es decir, el reconocimiento de la marca. Es decir, el cliente ya sabe que existe. ¿Sí? Ya empezó a saber que existe. No sabe exactamente muy bien lo que hace, pero ya lo escuchó. Así al oído que hacen, a saber. ¿Ok? De ahí viene lo que es el performance. Es decir, ya el desempeño. Y ahí empieza una relación, una asociatividad de lo que hace el producto, la marca, ¿verdad? Si cumple con los beneficios que promete o no cumple con los beneficios que promete. ¿Sí? Si cumple con la propuesta de valor. Es decir, si de repente dice, ok, sí, sí, de repente dice que dura y es cierto. Por ejemplo, hay muchas marcas que se posicionan en ese aspecto. Por ejemplo, Chilet. La marca Chilet. Usted de repente ve el anuncio, ve el caballero rasurándose y puchica, ¿verdad? Usted espera algo que realmente sea bueno. Sí, y ahí realmente cuando despertamos una expectativa y ya cuando el consumidor quiere probar a ver si es cierto. Ahí ya dice, ok, si es cierto lo que dice. Inclusive hasta el eslogan dice, Chilet es verse bien, ¿verdad? Por decir algo. Ok, y eso tiene que ver como, como les decía, pues el performance, el desempeño, es cuando el producto cumple con lo que promete, las expectativas. Cuando el producto cumple con el beneficio que dice, ¿sí? ¿Cómo se desempeña el producto y la marca? Hay marcas que forman su estrategia en este pilar. Ir en torno a lo que la marca o el producto, ¿sí? Es decir, lo que hacen, lo que dicen que va a hacer y realmente funciona, ¿sí? Hay otras marcas que hablamos de la personalidad de la marca cuando ocupamos, por ejemplo, artistas, modelos. Por ejemplo, puede ser Solidez de un banco. Por decirle algo, ahí no estoy vendiendo performance, sino que estoy vendiendo un sentimiento que sería seguridad. Sí, esa ya es otra cosa. Que el cliente se sienta seguro que realmente no va a quebrar el día de mañana. Que por cierto, hace poco, hace unos días quebró un banco, ¿verdad? En Silicon Valley. Ayer, antier. Creo que fue. Si no me equivoco, esta semana fue. Con una deuda de 80 mil millones de dólares, una cosa así. Entonces, también podemos ocupar, cuando estamos hablando de personalidad de la marca, cuando se ocupan modelos. Hace un tiempo atrás, de repente, hubo una marca de Chaput que sacó una submarca de un influencer muy famosa en México. La tal Yuya. No sé si alguno de ustedes vio eso. Algunos no, ¿verdad? Otros ya más o menos saben de quién estoy hablando, ¿verdad? Una tipa que hablaba un poco raro, pero tenía millones de seguidores en las redes sociales. Uno de los influencers más grandes en Latinoamérica. Uno de los influencers más grandes en Latinoamérica. Que por cierto, es bien interesante que uno de los influencers más grandes en Latinoamérica es salvadoreño. Bueno, ya sabían ustedes, ¿verdad? ¿O no sabían? Sí, es salvadoreño. El famoso, ¿cómo se llama este? Que hacía juegos de video. No, el que jugaba. Fernanfloo. 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 Un par de meses atrás eran 30. Son 45 millones. Imagínense 45 millones de personas. Es bastante gente, ¿verdad? Y esta Yuya, no sé cuánto tendrá alguien que me pueda decir. ¿Cuántos seguidores tiene Yuya ahorita actualmente? Que sacó su cuestión de champú, ¿verdad? Sedal fue que sacó eso, ¿verdad? Pero ese es cuando queremos dar personalidad a la marca. Cuando asociamos una marca a alguien, es muy común que de repente aquellas, ¿cómo se llama? Marcas de perfumes, contraten a un artista famoso. Pero de repente aparece ahí, ¿quién podría aparecer? Ya no me acuerdo, pero han salido varias. Marcas, la Scarlett Johansson, yo recuerdo que creo que estuvo promocionando una sumarca de perfume. Que no era de ella, obviamente era de otra persona. De otra empresa. Pero esa famosa, ¿verdad? Chanel o una cosa así, ¿verdad? Y así es muy común eso, ¿verdad? Que de repente la Avon, ¿verdad? Que sacan ahí una famosa, ¿verdad? Está ahí la Avon. Entonces le están queriendo dar personalidad a la marca. Ok, sigamos. De ahí viene lo que es la parte del juicio. Es decir, la percepción. Si realmente cumple o no cumple. Si cumple, ok. Entonces comienza a generarse ese valor de marca. Y por último viene lo que es la fidelización. Es decir, lo que la marca nos hace sentir. Y una de las fidelizaciones más poderosas es la fidelización emocional. Cuando unimos la marca a los sentimientos. Por ejemplo, hubo una marca de sopas. Pero yo creo que eran los cubitos Maggi o las sopas Maggi. Una cosa así. Que comenzaron a sacar una serie de anuncios. Cuando de repente aparecía pues la persona ya supuestamente crecida, grande, ya profesional. Con hijo y familia y todo. Y se acordaba de la abuela, ¿verdad? Cuando preparaba la sopa, ¿verdad? Y aquella cosa que la abuelita preparaba la sopa. Y que servían la sopa, ¿verdad? Entonces, ¿qué estaban queriendo hacer ahí? Ligar la marca a los sentimientos. A un buen recuerdo. Sí, creo que la mayoría tenemos buenos recuerdos de los abuelitos. ¿Verdad? La mayoría. Que era que nos chinchineaban. Que nos consentían, ¿verdad? Y de repente, inclusive hay abuelitas que dicen. Le dicen a la mamá o al papá. No trates así al niño. ¿Verdad? Eso es muy común, ¿verdad? Entonces querían como esa conexión, ¿verdad? Y fueran muy populares esos anuncios en su momento. No sé si todavía existirán o los pasarán. Vamos a ver. Ecuación de valor. El valor, ojo con eso. No es lo mismo valor que costo. Son cosas distintas. Costo o precio es lo que yo pago por el producto o servicio. Y valor es lo que yo obtengo. ¿Ok? Entonces, básicamente, la ecuación del equity, educación del valor sería el equity entre el precio. Valor es lo que obtienes por lo que pagas. Aquí tiene que ver con expectativa. Porque muchas veces lo que cree que cuesta no es lo que cuesta. Esto es muy importante. El objetivo es tener mejor valor que la competencia. Y aquí es donde vendemos beneficios y la imagen. Por ejemplo, marcas que tienen un buen equity. Si yo dijera NBA versus la selección de baloncesto de Argentina, ¿cuál pesa más? A ver. Obviamente, la NBA, ¿verdad? Mil veces todo el mundo dice NBA. El mejor básquetbol del mundo. ¿Sí o no? Pero resulta que la selección de básquetbol de Argentina ha ganado mucho más que la NBA en cuestión de torneos internacionales, en cuestión de mundiales de básquetbol, en cuestión de olimpiadas. Olimpiadas. Interesante. Pero, ¿cuál tiene mejor equity? La NBA. Vamos a ver para qué están inscribiendo por acá. Veamos. Dice. Ok. Sí, me pone. Sí, olía rico. Fernanfloo. No sé si olía rico Fernanfloo. Olía rico el perfume. Olía rico el champú. Que hemos estado hablando de todo eso. La lluvia tiene 24.9 millones de suscriptores. O sea, que tiene más Fernanfloo. Interesante. Vamos a ver. Sigamos. Otro ejemplo. Si yo dijera Hollywood versus Hollywood, más de alguno va a pensar, ¿y qué rayos es Bollywood? ¿Y qué es eso, verdad? ¿Quién ha escuchado la palabra Bollywood con B grande? Puede bueno. Algunos se quedan extrañados, ¿verdad? Bueno, resulta que Bollywood es... Tiene de Asia. Ah, exacto. Sí. Dice Gledi que no, no sabe, no tiene ni idea. Bueno, exacto, es de Asia. Es la industria del cine indio. O sea, la India, ¿verdad? Esa es Bollywood. Ahora bien, es bien interesante que Bollywood produce mucho más cantidad de películas que Hollywood. Es bien interesante. ¿Sí? Súper interesante. Ahora bien, ¿quién tiene mejor equity? Hollywood, mil veces. Mil veces Hollywood. Pero Hollywood produce, en comparación a Bollywood, una cantidad no tan grande de películas. Y eso que Hollywood produce bastantes películas en relación a otras, por ejemplo, a Europa. O a México, a Latinoamérica. ¿Sí? Pero es bien interesante. Este, por ejemplo, si yo digo Disney, ¿qué será bien a la mente? ¿Sí? A ver. Mickey Mouse. ¿Cómo? Mickey Mouse. Mickey Mouse. Ok. Mickey Mouse, muy bien. ¿Qué más? Princesas. Princesas, ¿verdad? Muy bien. Así es. Algo bien interesante. Yo, como padre, podría estar, digamos que a excepción de un par de cosas. Que subieron a la luz. Un poco seguro de que no van a mostrar material inapropiado en sus películas. ¿Sí? O en sus series. Digo a excepción de un par de cosas porque por ahí hubieron un par de películas que sacaron unas cosas por ahí, ¿verdad? Pero como que la gente protestó y no tuvo mucho éxito. Inclusive que sustituyeron al CEO que tenían, pusieron a otro. Solo rollo, ¿verdad? Entonces, el equity que tiene Disney, por el peso de la marca, por el valor de marca, yo puedo decir, ok. Digamos que las películas anteriores a esas, yo puedo confiar de que no va a pasar nada. Yo puedo dejar al niño enfrente del televisor viendo la casa de Mickey Mouse y no va a suceder nada. No va a pasar, pues, ninguna escena fuera de tono. Vamos a ver por acá. Mickey y las princesas, dice. Es correcto. Mickey Mouse es bien famoso, ya vi. Vamos a ver. ¿Cómo aumentar el valor de mi marca? Hay dos estrategias. O subo el equity o bajo el precio. ¿Sí? Si aumento el precio, tengo que aumentar mi equity. A ley. Definitivamente. Porque estamos jugando con el valor de nuestra marca. Y lo que percibe el consumidor de la misma. La clave es que nuestro equity sea mejor que el de mi competencia. Es decir, que mi marca sea percibida mejor que mi competidor. ¿Sí? Eso es algo súper importante. Algunas estrategias para aumento de la rentabilidad. Obviamente, a través del aumento del equity. Número uno, mejorando la comunicación. Si yo mejoro la comunicación, yo informo, yo aporto valor. Entonces, mi marca va a sacar más notoriedad. ¿Sí? Y entonces, ¿qué va a suceder? La gente le vamos a generar más confianza. Entonces, el valor de mi marca va a pesar más. Aquí es donde entran, obviamente, todo lo que son redes sociales, marketing digital. Y todo lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Aquí es donde funciona mucho lo que estábamos hablando ayer. Por cierto, el community management. Que me estaban preguntando. Estábamos hablando un poquito ayer sobre eso, el community management. Aquí es donde funciona eso. El community management. Y para rematar una buena campaña de marketing digital. ¿Sí? Ahí es donde jugamos al 1-2, ¿verdad? Como el boxeo. A 1-2. O de repente, en el fútbol, como que viene el mediocampista, le pasa el delantero y gol, ¿verdad? Una cosa así. ¿Ok? Entonces, una situación más o menos así, ¿verdad? A ver, por acá. Ok, sigamos. Otra. Generando una mejor experiencia de compra. Eso es algo muy importante, la experiencia de compra. ¿Qué tipo de experiencia de compra le estamos dando a los usuarios? ¿Sí? Eso es sumamente vital, como no tienen idea. El tener largas esperas al contestar un mensaje. Eso es terrible, ¿verdad? Es pésima experiencia de compra. ¿Ok? O de repente, cuando tenemos una instalación física y el cliente tiene que llegar a la instalación física. Eso también hay que medirlo. Se le conoce también como puntos críticos. Todos esos son puntos. Son aquellos puntos donde convergen la empresa o el negocio con el cliente. ¿Sí? Entonces, cada empresa tiene su propio mapa de puntos críticos. Son aquellos puntos importantísimos que pueden afectar terriblemente la experiencia de compra, a favor o en contra. ¿Sí? Esos son los puntos críticos. Permítanme un momento, chicos. Que vamos a explicar un poquito mejor. ¿Sí? Ok. Entonces, los puntos críticos son esos. Aquellos puntos que convergen. Por ejemplo, vamos a hacer un mapa de puntos críticos. Póngasele de un almacén. Vale. El primer punto crítico, que sería las redes sociales. ¿Por qué? Porque ahí entra a ver el prospecto del cliente. ¿Cómo está el negocio? Mi... Dice, ok, yo ya oí esa marca. Quiero ver de qué trata. Y lo primero que hace la gente, ¿qué es? O lo googlea o las redes sociales. Y ahí es muy importante cómo aparecemos en Google. Sumamente importante. ¿Ok? ¿Cómo aparecemos ahí? Si aparece mi sitio o no aparece mi sitio. Si cuando le doy clic, ¿cuánto tiempo tarda en cargar mi sitio? Si es un sitio todo viejo, ripilante. O si es un sitio muy bonito. ¿Sí? O sea, todo eso empezando por la parte... ¿Cómo se llama? En línea. Eso es sumamente importante. Ahí empezamos con todo, ¿verdad? Porque la mayoría de clientes, muchas veces antes de comprar, nos busquen línea. Y la inmensa mayoría, especialmente hoy, después de la pandemia. ¿Sí? Todo el mundo se hizo... Se hizo básicamente informático. Todo el mundo se hizo electrónico, ¿verdad? Todo el mundo se... Ya empezó a... Todo el mundo tiene internet. Todo el mundo tiene celulares. Y eso ya es algo que uno ya da por hecho, ¿verdad? Que todo el mundo ya tiene internet. Así como tiene energía eléctrica. Como que tiene agua potable, ¿verdad? Aunque no tenga su wifi como tal. Pero por lo menos tiene datos. ¿Sí? Y ahí está muriéndose la gente por datos. ¿Verdad? El paquete de datos. Que no sé qué. Que no sé cuánto. Entonces... Este... Y hoy que las compañías, pues... Es mucho... Es mucho más fácil, pues... Que uno, pues, esté en internet. Mucho más que antes. Entonces... Este... Todo el mundo... Lo primero que hace es eso. ¿Sí? Es tan vital el internet ahora que ya... Uno da por hecho... Por ejemplo, las escuelas dan por hecho que todo el mundo tiene internet. Entonces... Dejan las tareas y tienen que buscar en internet. Y si ahí estuvo, ¿verdad? Entonces... Eh... Es lo primero que hace la gente. Lo segundo... Es cuando... Si tenemos un establecimiento físico... Pues... La entrada. La entrada. ¿Sí? ¿Es accesible la entrada? ¿Es complicada la entrada? ¿O no lo es? Hay un gran hoyo... Un gran bache por ahí, ¿verdad? O el parqueo es muy reducido... O los carros quedan así... O sea... ¿Cómo es la entrada? Ese es un punto crítico. Porque hay clientes que son desesperados. De repente... Muy bonito el sitio web... Y todo... Voy a ir a comprar... Que no sé qué. Y cuando viene queriendo entrar... Complicado. ¿Y qué es lo que hace la gente? Da la vuelta y se va. Así es así. Otra... ¿Cómo lo reciben? ¿Sí? ¿Cómo lo reciben? Y ahí empieza... Desde el guardia de seguridad. Que le voy a decir una cosa. Lamentablemente... Quizás todo el personal de la empresa... Todos los vendedores... El recepcionista... Los que tienen a las empresas y todo... Pues tienen un excelente servicio al cliente. Pero de repente... ¿Dónde la vienen? ¿A verdad? El guardia de seguridad... Que salió pésimo, ¿verdad? Que salió a saber, ¿verdad? No sé. Con cara de pocos amigos, ¿verdad? Entonces... Y hay mucha gente que también... Es bien delicada. De repente viene y... Da la vuelta y se va. ¿Verdad? Solo porque el guardia le dijo cosas... O... O tenía una mala cara... O... Respondió de una manera, ¿verdad? Yo no sé cuántos de ustedes... Han tenido malas experiencias... En ese aspecto. ¿Ah? Si no, pues veamos ahí... Los videos que se hicieron virales hace años... La famosa pechada, ¿verdad? ¿Por quién fue? Por un guardia de seguridad. Sí, ¿de quién era Omnis? Porque creo que era, ¿verdad? No me acuerdo de quién fue. A ver, chicos... ¿Se acuerdan de eso? No sé cuál es de eso. El licenciado, pero también hay ocasiones... De que... Es al contrario. El personal es el que da el mal servicio... Y el guardia es el que recibe bien... Es cierto. Al cliente. Es cierto. Tiene razón. Es cierto. Eso sería el siguiente punto crítico. Ya cuando... Es atendido. ¿Sí? Ya es cuando es atendido. O sea, de repente cuando entran... Tiene razón. Hay muchos guardias de seguridad... Que también es cierto. Tienen como nociones... O quizás ya fueron entrenados... Ya fueron capacitados por la empresa de seguridad... O simplemente pues tienen sentido común. Porque el servicio al cliente es de sentido común. Así de sencillo. O sea, yo voy a tratar a la gente... Como me gustaría que me trataran a mí. Sí. Fácil. ¿Verdad? Entonces de repente viene... Entra... Y ahí está la recepcionista con una gran cara. Como que... Si se bañó un limón en la mañana. ¿Verdad? Entonces... O a saber qué le pasó. Etcétera. ¿Verdad? O el vendedor que lo atendió... O la persona... O inclusive... Y así han dado caso... Les voy a contar lo que... Lo que... Lo que... Yo... La experiencia que me contaron a mí... En una capacitación... En una ocasión estábamos capacitando... En el área de ventas... Una empresa de automotores... Bien famosa. Bastante famosa. Cuando nos contaron... Que de repente... Entró un señor con un sumurralito... Y todos los vendedores... Estaban echando la pelota... ¿Verdad? ¿Quién me iba a atender? Al final le dijeron... Que le atiende el nuevo... Y vino el señor... Pues sencillo... Se subió a todos los carros... Había así por haber... Y al final dijo... Este quiero... Y traía el dinero en efectivo... Y ahí estaba... Que el primero que le atendió... Se estaba dando contra la pared... ¿Verdad? ¿Por qué no le atendí yo? ¿Verdad? Vimos mal al cliente... Al prospecto... ¿Cómo? A mí me pasó eso... A mí me pasó... En una... Agencia de vehículos... Resulta que andábamos con mi hermano... Viendo adquirir un Picard 4x4... Ok... Y la cosa es que llegamos en un carro... Porque igual me dijo alquilar carros... Andábamos en un carro que adquirió... Un Mitsubishi Laser del 2002... De carrocería fatal... Pero el carrito no lo deja... Y al entrar... O sea... Nos veían de menos... Como que si no nos querían atender... Mire señorita... Esto y lo otro... Ah mira esto y lo otro... Y empezó así... O sea... Solo quizás esperan a la gente... Bien elegante... Bien vestida... Y yo llegué... O sea... Como que en mi casa... Enchorado... Y resulta que... Lo mismo le pasó... Lo que está contando usted... Que... Al momento que concretar la compra... Que pues señor Paca... Señor Paca... O sea... Que ya el trato... O sea... Y uno iba con el afán de comprar... O sea... Y pero lo que dijo usted... O sea... Lo quieren ver a uno... O sea... Como yo le digo... O sea... Yo llegué enchorado... Enginado... O sea... En ese carrito... Que le digo de carrocería... Fatal... Fatal... Entonces... Ellos nunca se imaginaron... Entonces... De que... Inclusive... El comprador... O sea... El que llega ahí en realidad... Es porque tiene... Deseo de adquirir un vehículo de ellos... Y ni se les está pidiendo regalado... Entonces... Es bien complicado... La verdad... Y eso quizás... En esas capacitaciones... Tendrían que reforzar esa parte... O sea... Que... O sea... El poder... De adquisición... ¿Verdad? Y ese señor... Imagínate... No llegó... Que no lo va a financiar... Él llegó con la papa completa... Exacto... Y hay casos... Otro caso similar... Detección al cliente... Me pasó a mí... Fíjese... Que en una estación de servicio... En una gasolinera... A comprar... Algo... Le di mi tarjeta de débito... No andó otra tarjeta... Me dice así... Prepotente... Pues resulta que en el banco... No me pusieron el nombre de mi... O sea... Mi nombre... En la tarjeta... Solo aparece en blanco... Señorita... Le dije... O sea... Es la única tarjeta que tengo... No... Pero yo no le puedo recibir esto... Me dice... Porque no tiene su nombre... Me dice... O sea... Y imagínesele... Entonces... Si yo no hubiera dado efectivo... Entonces... Y quiere decir... Que si usted me preparó las cosas... Le queda tirado todo... Le dijo... Solo por el hecho... No me dice... Pero no se lo acepto... Me dice... Pero así... ¿Y qué pasó? Yo a esa gasolinera... Ya no voy... Bueno... Está bien... Está bien interesante... O sea... Son puntos críticos... ¿Verdad? Y en ese momento... O de repente... Y eso es algo bien interesante... Porque depende del grado de indignación... Que tenga la persona... O lo cuenta sus amigos cercanos... O lo expande en las redes sociales... Y ahí tenemos los famosos videos... Imagínese que de repente... Aquí Wilfredo fuera... Un influencer... ¿Verdad? Con millones de personas... No se sabe... ¿Verdad? ¿Y qué va a pasar? Rapidito... Millones de personas... Se van a dar cuenta... ¿Verdad? Ahora bien... ¿Cuánta gente no tenemos en nuestros contactos? Yo creo que el que menos tiene... Quizá debe ser sus 200 contactos... ¿Verdad? El que menos tiene... Y es muy fácil encontrar a gente ahora... Con más de mil contactos... En sus redes sociales... Muy fácil... Entonces... De repente pone ahí la queja... Y todo el mundo se entera... Peor si la redactó... Con... Con... Con ganas... ¿Verdad? Hasta la ponen compartir... ¿Verdad? Y lo andan compartiendo... Y se hace medio viral... ¿Verdad? No... De plano que sí... O sea... Se ve algo bien... Bien delicado... Le voy a cortar otro caso... Y ya con esto voy a cerrar esta parte... Porque ya no estamos extendiendo... Este... Hace muchos años... Cuando empezó... Aquello de la cachada... Cachada... ¿Verdad? Uf... De a dólar... De a dólar... Cuando empezó el dólar... ¿Verdad? Este... ¿Se acuerdan de esa parte? ¿Verdad? Cuando empezó a entrar... Todo eso... ¿Verdad? Que decían que era cachada... Y todo... Bueno... Resulta que... Este... Allí... En el centro de San Salvador... Habían dos mayoristas... Fuertísimos... Que eran los que compraban... Burgones completos... Eh... Y lo... Lo... Lo distribuían a todos los demás vendedores de la calle... Entonces... Uno de ellos era una persona bien sencilla... Pero bien sencilla... Usted no se imaginaría... Y manejaba... Pero billetes, man... O sea... Miles de dólares diarios... ¿Verdad? Eso era lo que manejaba... Y... Eh... Tenía la costumbre... De repente... De... De ir... Eh... En esa ocasión... Creo que estaba comprando café... Entonces tenía la costumbre de ir a la empresa... Eh... Distribuía el café... Prevendía el café... Personalmente... Y hacer la compra personalmente... En efectivo... Pues estamos hablando de unos 20 mil... 30 mil dólares... En efectivo... Entonces el tipo... Usted lo miraba... Parecía de esos que... Ni se bañaban... Ni nada... ¿Verdad? Hasta... Hasta... Olía mal... ¿Verdad? Pues en una de esas que iban en el autobús... Porque tampoco tenía carro... Pues son personas bien peculiares... ¿Verdad? Ya se imagina... Entonces andaba el efectivo en su murralito... Y se subieron a saltar el bus... ¡Híjole! Le dijo el tipo... La venta... Del día... Me la llevaron... Los 30 mil dólares... Y empezaron a saltar a todo el mundo... Y dice que cuando lo vieron a él... Lo vieron todo chucu... Y así... ¡Quítate! Le dijeron... Despreciaron al cliente... Y era el que más plata tenía de todo... Y eso pasó de verdad... Interesante... Interesante... No hay que despreciar a los clientes y a los prospectos... Ese es el... ¿Cómo sería? La... La moraleja... La moraleja... Gracias... La moraleja... Exacto... Y entonces... ¿Cómo? La elección de la noche... La elección de la noche... No hay que despreciar a nadie... Si no... Acuérdense de la película... Pretty Woman... ¿Verdad? Muy famosa la película... Despreciaron a la tipa... Y no sabían que el millonario... Que estaba detrás de ella... ¿Verdad? Entonces... Y así pasan... Pasan cosas... Porque no sabemos quién es... Sabemos... Uno tiene que tratar a todos... Excelentemente bien... Que no sabemos... Si de repente... Quizás hoy no tenga... Pero el día de mañana... Puede tener... O no sabemos... Pariente de quién es... Como le pasó... Una persona en un banco... Que... Vino una señora... Bien sencilla y todo... Quería abrir una cuenta bancaria... No sé cómo fue el relajo... No la atendieron bien... No le... No le prestaron atención... Hasta creo que la sacaron... No sé cómo es el relajo... Y resulta que era la mamá... Del mejor cliente del banco... ¿Qué cree que hizo el hombre? Sacó toda la plata... Que tenía de ahí... Porque se enojó... Canceló todo... Y se fue a otro banco... No sabemos con quién estamos tratando... Entonces... Esa es la moraleja de esta noche... Entonces... Todos esos puntos críticos... Nosotros tenemos que ver... Y tiene que... Y tiene que ver mucho con el... ¿Cómo se llama? El brand equity... Y así podemos aumentar... Aumentar... ¿De dónde salió? Esta filosofía salió... Ahí en los años 80... A principios de los 80... Si no me equivoco... De una aerolínea... Que estaba a punto de quebrar... En Estados Unidos... Entonces... El presidente de la aerolínea... Se tomó... El tiempo... Como para examinar... Cada uno de esos puntos... Y cómo mejorar... Cada uno de esos puntos... Y sólo con eso... Logró salvar la aerolínea... De la quiebra... Esa es la historia... De... De... De esos... De ellos... Él le puso momentos de verdad... Así le puso él... Momentos de verdad... Así fue que salgó la aerolínea... De la quiebra... Solamente mejorando esos puntos... De conexión entre cliente... Y la empresa... Sí... Mejorando la experiencia de compra... De ahí podemos utilizar un influenciador... Obviamente... Pues se puede contratar un influencer... Que nos ayuda a... A promocionar la marca... La mejor publicidad que existe también... Que es la boca en boca... Sí... Mejorando también la presentación... Eso influye... La presentación influye mucho... Eh... La variedad... Tamaños... Productos... Etcétera... Y obviamente... Mejorando la calidad del producto... Usted mejora la calidad del producto... Y... Y lo comunica... Es muy importante comunicarlo... Este... El equity de su marca... Sube... Sí... Sube... Así que... ¿Alguna pregunta desde acá chicos? ¿Todo claro como lo chata? Bueno... Hoy sí vamos a la tarea... ¿Verdad? Voy a dejar aquí... Para que me puedan presentar... Su tarea... Vamos a ver... ¿Quiénes quisieran empezar? Pues chicos... Pues chicos... O sea... Están tímidos... Vamos a ver... ¿Quién? Diana, Carolina... Tenemos por acá... Ajá... Ok... Vamos a ver... Yo no tengo compañía... Entonces yo la hice así... Como inventada... Ah... Perfecto... Excelente... Sí... No sé si la logra ver... Sí... Business School... La compañía se llama... Classy Embroidery... Que sería... Ah... Classy... Ajá... Ajá... Entonces que iría... Década para los negocios... Escuelas... Equipos deportivos... Y corporaciones... Pues es que nosotros somos... La mejor opción... El logo sería este... Que se ve aquí atrás... Que es como un hoodie... Y ahí... No sé... No me salió bien la imagen... Pero... Es este... Híjole... Esta sitio web le hizo... Es de la historia... Me la inventé... Ok... De que... Este es el nombre de la compañía... Classy Embroidery... Que somos de una... Somos una familia local... De... El negocio lo tenemos en... En Gettysburg... En Maryland... Desde 1987... Nos enfocamos en la calidad... De los servicios... Para nuestros clientes... Lo... Que escuchen las opiniones... Así como los clientes que tenemos... ¡Súperman! ¡Mire! Nada más y nada menos... El cliente que tienen... ¡Súperman! Está ahí... Está bien... Está bien... Ajá... Habían hecho pedidos con nosotros... Con camisas y con polos... Este... Que estaba... Diseñamos las cosas... No las hacemos como duplicados... Sino que son diseños originales... Y estaba súper impactado... De la percepción... De todo lo que hicimos... Y del tiempo en el que se lo entregamos... De la idea de él... Le puse también... De que excelente calidad del trabajo... De que fue un placer trabajar con nosotros... Con la actitud de que podíamos hacer todo lo que nos pedían... Y así... De que... High quality... Súper feliz... De ahí le puse... No lo hice así como... Como en español... De que se ve de... Mission... Value... Y no sé qué... Porque en las páginas de inglés... Para las compañías que yo trabajo así en inglés... Los ponen así... Más o menos... Este... De short rated... Le ponen de que nosotros somos... Como que somos las mejores para las temporadas... Para los equipos... Porque la... La cosa es de los diseños... Allí en Estados Unidos... Se trabaja por temporadas de los colegios... De las universidades... Se mandan a diseñar así como estos hoodies... Y gorritos... Así... Entonces aquí en esos clips de Buy Now... No me salió el link... Pero... En una prueba se me borraron... Pero sí... Sí logré ponerle lo de los precios y todo... Sí... Estoy viendo que lo hice en Mailchimp... Ah... Sí... 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 Buenísimo... Ahí lo hice... Este... Hice lo de... Como lo de los... Lo de los values... Eso de Limited Edition... De que... Nosotros como... Embroidery es así como... Como bordado... Digamos... Hacemos las cosas limitadas... Así en piezas... Porque son piezas únicas... Para que no se repitan... Que no todo el mundo lo tengamos... Entonces ese es como el value... Que yo le daba... A la compañía... Las cosas que nosotros hacemos... De que... Usted lo ordena... Y ya se le envía así tal cual es... Pero... Así... Con edición limitada... De ahí... Este... Le puse como en los valores... De que nos especializamos en ese... Embortado... ¿Verdad? Y que proveemos la mejor calidad... A través de todas las... Los hilos y las... Y los colores... Y ahí... Se le puse que... Made to last... Es así como que... Para que tenga más valor... De que nosotros como compañía... Podemos suplir... A las compañías... Las corporaciones... Como le mencionaba... Los eventos... Cumpleaños... En Estados Unidos se celebra un montón eso... Por las diferentes culturas que hay allá... ¿Verdad? La familia... Las reuniones familiares... Maratones... Todo ese tipo de cosas... Para las cuales pueden pedir sus... Sus júris... Camisas... Gorras... Y... Eso es como... Lo que decía usted... Que algo que nos hiciera únicos... Entonces... Le puse yo... Que a la naturaleza... Los materiales que nosotros usamos... ¿Verdad? Todos ellos están diseñados de... Para que luzcan diferentes todos... Y todos se moldan diferente... Al cuerpo de cada uno que... Que cada uno tenemos... Y que nunca van a tener que preocuparse... Que no va a estar... Como a la moda... De ahí hasta abajo... Ya le puse... El tipo de material que usábamos... Las fábricas... Las fibras recicladas... Que usábamos... Ajá... Que son de algodón... Nosotros como... Class & Brother... Que es... Easy Environment... Es así como lo que decía usted... Lo verde... La campaña verde... La campaña verde... Ajá... Exacto... Entonces ahí le puse... Que teníamos estándares... Así que incluían eso... Porque... Ajá... Y eso de que es moderno... Y no sé por qué las imanes... No me salieron bien... Pero era bien chiva esta... Y este... Sí... Es posible que sea... Tenga que ver con los megapíxeles... O los píxeles... Ajá... Por ahí está la cosa... Lo que hizo... Lo que hizo es... Tratar de ajustar... La imagen... Al... A donde tenía que estar... Entonces quizá la imagen era muy pequeña... Y la agrandó... Entonces se pixalió... Ajá... Tiene que jugar con los tamaños... Exacto... Ahí ahí tiene que ver... Pero la idea... Está buenísima... Sí... Sí se me entiende... Sí... Pues allí era lo del booty... Y en eso aquí abajo... Decían el nombre... Abajo le había... Pero... Ok... Excelente... Sí... Bueno chicos... Ahí está... Ya vieron cómo se arma... Cómo ves... Se vería una página también... Ahí un mail chip... Estábamos hablando ayer... ¿Verdad? Aquí Dina Carolina... Pues la armó... Felicidades... Muy bien... Un aplauso... Buenísimo... Buenísimo... Gracias... Muy bueno... Sí... Definitivamente lo que es... Todo lo que es en línea... Ayuda mucho a la marca... Definitivamente... O sea... Un buen sitio web... Un buen sitio web... Unas buenas redes sociales... Ayudan mucho a gestionar el branding de la marca... Ya con ese buen sitio web... Yo puedo... Tener una idea... Ya eso ya... Ya es un posicionamiento... ¿Qué sería? Que es una empresa verde... Eh... Que... Que me... Que todo lo que yo pueda comprar... Me va a quedar bien... Eh... Que están de moda... Eh... Los materiales que usan... O sea... Todo ese tipo de cosas... Al nomás leer el sitio... El sitio está muy bonito... Está bien minimalístico... Que por cierto... Está muy de moda... Ahora... Ya no está tanto... Cargado de colores... Y todo eso... No que... Tipos sitios... Tipos así... Eh... Se están... Eh... Presentando ahora... ¿Por qué? Porque resulta que menos es más... ¿Sí? Menos es más... Es decir... Menos saturación... Un poquito menos de contenido... Tiene una mejor aceptación... Porque a la gente no le gusta leer... Así de sencillo... Entonces... Vamos al grano... Eh... Algo bastante minimalístico... Bastante modernos... Se ve un sitio moderno... Muy bueno... Eh... Ya la gente... Pues tiene un... Un buen... Posicionamiento... Un... Buen... Equity... Que empieza a formarse... Si es así el sitio... Yo esperaría algo... Igual o mejor... En las redes sociales... ¿Sí? De repente... Yo entro al sitio... Ay... Qué chivo... Voy a ver... Ahí dice... Eh... Bueno... Por abajo... Creo que estaban las redes sociales... No sé por dónde... O no aparecían... No las habían puesto todavía... No... Todavía está... Sitio de construcción... Pero por ahí... Tenían que estar... ¿Verdad? Entonces... De repente... Yo voy a las redes sociales... Tengo que ver algo chivo... Algo... Algo similar a lo que está en la página web... Ok... Así que... Eh... Gracias... Dina... Un aplauso... Muy bien... Muy bien... Excelente... Vamos a ver... ¿Quién más... Quiere presentar su tarea? Veamos... Ahorita... Un saludo... Eh... No sé si pueden verlo... Ok... Dice... Fabi... Algo así... Eh... Sí... Fabias... Fabias... Ajá... Como yo sí tengo un emprendimiento... Ok... Y bueno... Ahorita... Bueno... Antes de empezar el curso... Estoy con eso... De hacer un rebranding... Por así decirlo... O hacerle un cambio... Eh... Yo lo hice mucho más sencillo... Ya que la acompañé... Pero sí... Básicamente... Este es el logo que yo tengo ahorita... En uso... Y estaba planeando... Cambiarlo un poco así... Para que se vea un poquito más elegante... Eh... Ya la cuestión de verlo... Los colores... La psicología... O... Que colores que hagan... Que a la gente le llame más la atención... Porque el anterior... Eh... Era como que muy simple... O las letras muy del carita... Entonces no importaban tanto... Entonces ya ahora... Este es el logo que tengo... Eh... El proceso... Trabajándolo... Y... Bueno... Hacía a grandes rasgos... Pues lo que yo pude construir... Con lo que... En base a las diapositivas que nos mandó... Eh... Visión... Puede ser una tienda en línea... Una favorita de las mujeres jóvenes... Adultas jóvenes... Caracterizadas por un estilo único... Y que... Como promesa... Tiene por ser variedad de estilos... Y outfits únicos... Para el gusto de todos... Eh... Tratar de adaptarnos a variedades de... De gustos... Y como atributos... Pues... Versatilidad... Diversificación de estilos y prendas... Elegancia... Y las emociones... Que yo planeo... O que... Plan... Sí... Que apunto a que mis clientes tengan... Al verlos... Ya con una euforia... Eh... Ese... Ese momento en el que quieran... Comprar por... Eh... Impulso... Las compradoras compositivas... Y confianza... Eh... Que puedan... Eh... Como depositar su confianza en nosotros... De vestirlas... En entusiasmo... Orgullo... Y placer... Más de todo... Por aquello de... El... Como una campaña de ser mujer... Y... Y lo único... Y todo eso... Entonces... Por eso es lo menos medito... Ok... Bueno... La felicito... Excelente... Muy bonito... La verdad... Muy bonito... Felicidades... Me ha gustado todo... Muy bonito el nuevo logo... El... El rebranding... El relanzamiento... Sí... Muy bueno... La verdad... Muy bueno... Felicidades... Y los colores... Todo está muy bonito... Me felicito... Gracias... Acepto sugerencias y todo... Física... Ok... De mi parte... Solo subirle más... Ajá... Subirle más... El... Fashion... Eh... No... El Fashion... El... El Store... Como el Store... Ajá... Que lo suba un poco más... Para que quede más... Más junto... Que el Fashion... Ajá... Está muy abajo... Ok... Ah... El Store... Ajá... Eso... Está bien... Ah... Ok... Ok... Excelente... Sí... Muy buena observación... Ahí tenemos al experto... Diseño gráfico... ¿Quién es? Gabriel... Ah... Ok... Sí... Gabriel... Ah... Ok... No... Sería bueno... Chicos... Ya... Hablando una cosa por otra... Sería bueno que aprovecháramos el canal de WhatsApp... Para que ofrezcan también su emprendimiento... De repente puede haber alguien que diga... Hey... Yo quiero... ¿Sí? Así que... No se preocupen que nos van a molestar ahí los de... Los de inglés corporativo... Para nada... Sí... Así que... Ustedes pueden ofrecer perfectamente... Yo hago esto... Hago lo otro... Aquí están mis redes... Etcétera... Ok... Para de alguien que va a comprar algo... O lo van a recomendar... Pues sí... Vamos a ver quién más... Eh... Dice... Me gustó más el primer logo... Dice Eduardo... Interesante... Interesante... Dice... Lo que ha hecho debería tener más color... Ajá... Le dice... Me gustó más el primer logo... Pero lo que ha hecho debería tener más color... Eso fue lo que puso... Eduardo... Ok... Perfecto... Vamos a ver quién más... ¿Quién más? ¿Quién más? Veamos... Manuel... Eric... Licenciado... Buenas noches... Buenas noches Reina... Yo hice algo así en Canva... Pero... No sé cómo lo puedo proyectar... Porque estoy conectada del teléfono... No es algo tan pro... Como la... Pero... Sí hay más o menos una idea de... De un logo... Y... Y con lo que usted sugirió... ¿Verdad? Eh... Tal vez le puede poner... Le puede tomar el screenshot... Y mandarlo al grupo... De WhatsApp... Para verlo ahorita... Voy a pasar ahí... Está manejando Manuel... Ok... No se preocupe... Si hoy... Y mire qué cantidad de accidentes... Han habido el día de hoy... Eso es terrible... Definitivamente... Yo no sé... Mientras yo iba manejando hoy... Me tocó manejar... Por todo San Salvador... Casi que todo el día... Aparte del terrible accidente... Que hubo... Ahí sobre... El paso de nivel... De la... ¿Cómo se llama? Manuel Enrique Arau... Los próceres... Los próceres... Correcto... Aparte de eso... Este... Yo... Durante la mañana... Recurso de la mañana... Sí... Cabal... Treinta y tres vehículos dañados... Creo que eran catorce personas lesionadas... Y creo que hubo un fallecido... Fue un... Una cosa terrible... Las redes sociales estaban pasando los videos... De la gente que tomaba por el celular... Y lo mandaba y todo... La viera que feo... Pero bueno... Este... Ah... Ya van tres fallecidos... Que barbaridad... Perdió las piernas de la moto... Que terrible... Que chuca eso... Un accidente horrible... La verdad... Hoy me pasaron un video de eso... Que alguien... Un peatón iba por ahí... Y lo subió a las redes... Y se hizo viral... Que barbaridad... Pero aparte de eso... Hubieron más... Hubieron más accidentes... Yo fui testigo como de tres... En San Salvador... Este... Uno... No me acuerdo por dónde fue... Quiero ver... Autopista Comalapa... El otro... En Galerías... Y el tercero... No me acuerdo por dónde fue... Ya compartió las capturas... La compañera... Ya compartió... Vamos a ver... Vamos a revisar ahí... A ver... Veamos... 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 Mira qué bonito el logo... ¿Eh? Dice... Second Chance... Eh... Ala... Lo único que el eslogan... Casi no se logra ver... Fíjense... Y el Second Chance... las letras quizás un poquito más grande el estilo de letras está bonito pero sí el logo una segunda oportunidad a la no sé qué dice se le da una segunda oportunidad a la ropa ¿qué es lo que dice acá? la ropa sí se le da una segunda oportunidad ah ok perfecto yo dije para los que se quieran volver a casar una cosa así es que como una tienda de en línea de ropa de segunda por eso el nombre es ah ok perfecto sí está bonito muy bonito lo único que el signo de reciclaje no sé no sé si será bien ponerlo de fondo por el concepto que se tiene de reciclaje pero no sé ahí habría que analizarlo mejor pero lo demás sí está bien bonito la verdad las letras la flor esa las ese está muy bonito las letras de abajo también como le digo un poquito más grandes eso sí pero sí es muy bueno me ha gustado bastante el concepto los colores también y veamos visión dice posicionarnos como una empresa sólida y respetar nuestros valores de ética y profesionalismo contribuir con el medio ambiente y potencial nuestra potencial nuestra responsabilidad social de reciclaje como así de reciclaje o sea que tiene que ver con reciclaje yo consideré que la ropa y darle una segunda oportunidad o sea con el hecho de de darle una segunda oportunidad a la ropa lo consideré como un reciclaje no desechar aprovecho de eso a la hora de comercializarla nuevamente ok bueno está bien vamos a ver promesa crear conciencia social del reciclaje siendo un ejemplo claro y sólido o sea básicamente eso sería como un concepto un poco novedoso porque yo creo que nadie ha pensado en reciclar ropa primera vez que escucho algo eso dice no es agradable para el cliente leer reciclaje para ropa dice Gabriel bueno tenemos una opinión este atributos el estilo y buen gusto no siempre están ligados a precios elevados y la emoción el estilo y buen gusto no siempre están ligados otra vez precios elevados lo mismo no supe que poner perdón ah ok ok ahí podríamos poner este emoción bueno ya que está hablando reciclaje pues conciencia por por el medio ambiente respetar esa conciencia por el medio ambiente se me ocurre se me ocurre aunque si está bien interesante el concepto de reciclaje para ropa interesante pero si o sea el ejercicio está bien hecho la felicito un aplauso un aplauso vamos a ver que ajá disculpe que lo interrumpa creo que ahí la compañera es que ahora se está dando bastante ese concepto solo que algunos lo llaman ropa pre-love que de hecho es lo que yo manejo también o sea como decir no se le dice ropa usada porque como dicen a veces el concepto se escucha feo o no atractivo para el cliente pero lo ocupan así como pre-love de ropa que ya ha sido usada pre-amada y pre-usada y que ahora se le da esa segunda oportunidad que alguien si le puede hacer feliz ya hoy en día creo que por ahí va el concepto que quiso hacer la compañera ok si si por ahí puede ser tiene razón muy bien perfecto muchas gracias Fátima por la aportación vamos a ver quien más un último y nos vamos a ver quien quisiera ropa pre-love pre-love como de pre-amada o pre-amado ok vamos a ver quien más el último para alguien levantó la mano Fátima otra Fátima Fátima Miranda buenas buenas noches igual que la compañera estoy desde el celular le voy a compartir este el ojo al whatsapp ok dele pues vamos a ver ahorita ahí va ok pues mi logo es de mi emprendimiento que hace poquito lo estoy haciendo verdad es acerca de diseño de cejas y pestañas entonces se llama Miranda bueno la visión verdad le puse que es ser la mejor opción para embellecer la mirada de mujeres en el área metropolitana de salvador verdad por dar servicios de calidad y vanguardia de las diferentes técnicas para el diseño de cejas verdad que hay muchas técnicas que se utilizan y que van según al rostro de cada persona en los atributos en los atributos es brindar precios accesibles servicios a domicilio ya que ahorita bueno no cuento con un salón verdad ni nada por el estilo sino que solo me dedico a servicios a domicilio verdad para hacer lifting de pestañas que láminas o de cejas depilación ese sería otro de los atributos que es servicios a domicilio que puedo llegar hasta la puerta de su casa y calidad en los materiales que se usan para realizar los diferentes servicios servicios y como como misión emoción que quiero transmitir es que se transmite estoy vendiendo belleza verdad elegancia profesionalismo en los servicios que brindo que hará lucir una bella mirada a las mujeres y cejas seductoras e impecables entonces ese es el logo que que he hecho verdad ok fíjese que esto está interesante cejas seductoras cejas seductoras y el concepto es cejas seductoras yo creo que a todos les gustaría tener una verdad así que para las mujeres estoy a la orden si quieren tener cejas seductoras ya saben a quién llamar a Fátima Miranda Miranda está bonito tiene que ver con la mirada la palabra mirada ajá exacto dice yo quiero cejita ve Fátima por tío está poniendo diciendo que muy bonito el logo me encanta el logo si dice Diana ujú dice Diana también como ujú una cosa así ok perfecto les felicito chicos muy bien buen trabajo un aplauso un aplauso vamos a continuar mañana pues revisando más trabajos así que si no lo hizo todavía tiene tiempo para mañana a la orden dice aquí Fátima Miranda así que ya saben verdad ya saben y todos los demás que tengan emprendimientos o que quieran ofrecer a sus servicios o sus productos pues ahí está el whatsapp verdad ahí ofrezcan ok chicos no hay problema todos estamos en marketing digital y el whatsapp es marketing directo así que vamos a ver llegamos hasta acá entonces alguna pregunta de lo que hemos hablado todo claro como lo chata bueno entonces llegamos hasta acá una consulta una consulta licenciado usted envió un archivo así es yo no lo pude abrir por eso yo no pude si no pude hacer la tarea ajá porque yo intenté varias veces desde el whatsapp y no no pude abrir ningún ningún archivo no tiene powerpoint posiblemente no tenga powerpoint si tendría que no tengo si es que lo voy a descargar si tiene que abrirse en powerpoint otra vez más una vez más aquí el experto ha hablado gracias 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 bueno feliz noche feliz noche a todos que dios me los bendiga nos vemos el día de mañana buenas noches jueves